El séptimo encuentro de decanos de escuelas de ingeniería se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV con el objetivo de que líderes de la educación superior en ingeniería de toda Europa compartan experiencias y discutan los temas clave para mejorar las estrategias y los resultados de las instituciones de educación superior en ingeniería. Bajo el título, la ingeniería en un contexto global, analizan los retos de los directores y decanos. El tipo de preocupaciones que tienes para que los alumnos puedan tener prácticas en empresa que les permitan incorporarse con facilidad al mundo laboral es distinto a las preocupaciones que tenías, en mi caso, en los años 80. El tema de las relaciones internacionales, que para nosotros siempre es una cosa fundamental, pues yo creo que es otro de los aspectos donde podemos, digamos, del debate, recoger ideas de diferentes centros de los que están en este momento asistiendo a las jornadas e intentar mejorar nuestro tipo de relaciones para conseguir mayor número de dobles titulaciones con otros centros de ingeniería. Este evento anual, organizado conjuntamente por CESAER y SEFI, es un referente para las mejoras de las políticas europeas relacionadas con la educación y la investigación en ingeniería. Permite conocer las experiencias en innovación educativa del resto de escuelas europeas para unir esfuerzos y presentar proyectos comunes. En el caso de la ETSID, son muchas las iniciativas que se están desarrollando en esta línea. Soporte informático al tema de docencia, que yo creo que es una cosa ya característica de la escuela, pero mostraremos también aquí todo lo que hacemos con el tema de emprendedores. Ahora luego montarán los alumnos de Formula Student, que es un ejemplo típico de lo que tendremos el automóvil de carrera. Estamos pensando si se lo prestamos a Fernando Alonso o no va a hacer falta. Veremos en la próxima carrera si le hace falta o no. Y lo tendremos aquí en el hall de la escuela para que los de fuera vean. Pero también lo que estamos haciendo en este momento con el tema de las impresoras 3D, que tenemos diferentes grupos de alumnos trabajando, por lo que estamos haciendo con drones que todo el mundo ya conoce. La convención está dirigida a decanos y directores del ámbito de la ingeniería de toda Europa. En esta séptima edición participan 90 responsables de 18 países, de los cuales 30 pertenecen a universidades españolas y 60 a universidades del resto de la Unión Europea.